Nacional España. Marcha por la vida en España llama a desenmascarar la cultura de la muerte. Miles de personas han salido a las calles de Madrid este domingo para celebrar la tradicional Marcha por la Vida, que cada año se convoca bajo el lema Sí a la Vida, en una jornada festiva que ha contado con testimonios de impacto. Es hora de desenmascarar las mentiras, los horrores, los negocios e ideologías que sustentan a la cultura de la muerte y asumir la responsabilidad de reparar, curar y hacer posible la cultura de la vida y el progreso verdadero. Han subrayado los organizadores del evento ProVida en su manifiesto. Antes de comenzar la marcha, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones ProVida, Alicia Latorre, ha afirmado a los medios de comunicación que el objetivo de la marcha es decir Sí a la Vida. En especial en estos momentos donde hay especiales ataques, no solamente por parte de las leyes, sino hacia los que defienden la vida. Algunos de los asistentes a la marcha portaban pancartas en las que se podía leer. El aborto es un crimen disfrazado de solución. El tamaño de su cuerpo no le quita sus derechos. La vida vale desde su inicio hasta su fin natural. O rezar no es acosar. Un grupo de manifestantes marchó tras una pancarta con la frase evangélica Bendito el fruto de tu vientre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!